Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me entiendo como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame un par del son block pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo, ey Jugar conmigo, eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tu loca eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yo, 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 yo